¡Ey! ¿Qué onda Foxes y Roxas de YouTube? Bienvenidos a una nueva serie para el canal con una serie llamada Amnesia The Dark Descent. Y pues bueno, empecemos con esta increíble historia. ¡Let's go! No olvides, no olvides. Algunas cosas nunca se olvidarán. La sombra me está quedando casa, pero debo darme prisa. Me llamo Daniel, vivo en Londres, en Mayfield. Ok, ya nomás sigo la historia que he hecho. Esto es de locos. No olvides, no olvides. Debo detenerlo. Concéntrate, céntrate. ¿Sí, no? Céntrate o concéntrate. Me llamo, me llamo, soy Daniel. Ok. Ok. Eh... Y bueno gente, si les ha encantado esto en gameplay, suscríbanse. Vale. Ok. Eh, qué bien está lloviendo. Es lo que necesitamos en México. Ya gente del Chile, necesitamos lluvia. Ok. Ok. Sabía que no tenía que beber esa copa de vino anoche. Ok. Eh... Eh... Jota. Notas. No hay notas. Recuerdos. Sí. Sí, requiero. De su origen. Y encuentro su origen. Ok. De acuerdo. Estoy bien pedo, vato. Bueno. Supongo que... Como estamos dentro de un castillo... Eh, what the fuck? Ah... Ah... What? Compadre. ¿Qué te pasa? Ok. Ah, vale. Con esto me agacho. What? Ok. Si no querías que pasara, pues entonces ¿pa' qué, no? Eh... What? Ah, yo diciendo van a aparecer rápido los enemigos y todo. A ver, ponme gente. A ver. ¿Qué te... A ver. Es que a lo mejor es el... Es que el... Como que el sonido no lo... No lo... No lo sentía de miedo. Con esto... Suelto, agarro. Suelto, agarro. Mi madre. Se tronó eso. Ok. Vale. Esto sí es nuevo. Al menos... A ver. Esperen. Ya sé qué voy a hacer. Yo. Chale. No me salió. ¿Cómo me esperaba? A ver. ¿Otra vez? Ok, vamos. Tiene que salir, vato. Tiene que salir. A la fecha se... Se chocó bien feo con el de este. ¡Ay, wey! ¡Oh! ¡Ah, wey, 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 wey! Listo. Listo, mi gente. Ya me salió el trucazo. A ver. No, ¿sabes qué? Si debo... Aumentarle el sonido. A ver. Lo voy a poner en el 8. A ver qué tal. Ya si está fuerte el juego. Pues a ver. Ok. De acuerdo. Un yesquerito. Bueno, no es sangre. Pero como dice la tradición de Outlast. Sigue la sangre. Sigue... Bueno, como cualquier juego de terror. Sigue la sangre. Sin importar qué. Acabo que ya... Ya saben, gente. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién se está acercando? Escuché pisadas. Ay, no me jodas. No me jodas. ¿Quién viene? A ver. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ok. Tranquilo, tranquilo. Pero sí escuché una pisada, ¿eh? Ok. Voy a estar atento. No me voy a confiar. Lo escucho. ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Qué pasa? No, no. No, gente. No. Libérenme. Saquen de Latinoamérica. Ok. Ok. Yo me voy. Yo me voy. Ok. No sé qué fue eso. Ay, no. Los traumas. Ok, gente. Yo me voy. Voy a probar si esto funciona. A ver. Ok. Funciona. Se escucha de maravilla. Dale. Dale. Silla. A ver. Dale, silla. Dale, silla. ¡Oh! Ay, mi cara. Me dolió. Dale. Dale, pinche silla. Dale, güey. ¡Ja, ja! Te esquivé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Agua, guay, 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 guay! Listo. Vámonos. Ok. Está oscurito por aquí. ¡Oh! Otro yesquero. Pero, ¿para qué son los yesqueros? Ok. ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? ¿O soy yo? Gente del chile, ya ni sé. Sí, estoy fumando. No, no es cierto. No, no es cierto. Yo no fumo, perro. Yo no fumo. Vale. No, pues paso por donde trajo. ¡Ah! ¡No, no! ¡Se te, se te! ¡Corre! ¡A la verde! Ok, con esta corro, ¿verdad? ¿Sí es correr? Dime que es correr. Ah, sí. Sí es correr. Ah, sí, sí. Ay, qué bueno que tienen menos los funcionamientos de Outlast. No, es que el agarre es distinto. Vale. De acuerdo. Digamos que los controles son como de Outlast, no más que, pues, son idénticos. Vale. Bueno. Me alegra de que al menos hay un juego donde sí se puede agarrar las cosas tranquilamente y libremente, así. Y todo. ¿Qué pasa? ¡No! ¿No? ¿Estás desgraciado? ¡Ay, no! Oye, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? ¡Oh, carachos! No me pasa nada, yo los piso. Aquí en la terremarica tenemos un chorro. Aquí en México los tenemos. Listo. ¿Qué? Eh... Ok. De acuerdo. Ah, pues no hay otra salida por aquí, así que... Ok. Había un Pablito. Ay, me lo había aquí. Bueno, al menos está... ¡Ala verde! ¿Pero qué está pasando? ¿Estoy borracho o qué? ¿Qué? ¿Hay fantasmas aquí o qué? ¿Qué? 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 ¿Qué vino en la mesa? ¿Un libro? ¿Qué? ¿Y eso? Has tomado F. ¡Oh! ¡Oh! Eh... En el inventario. Tabulador, ¿no? ¡Ah! ¡What! ¡Oh! Tabulador. ¿Has doble clic? Ok. Ok. Todo está bien. La cabeza está a punto de estallar. Las manos tiemblan. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo? Esto tiene que ver con el juego, ¿no? Nada, no creo. Bueno, sí. Sí, porque en otro juego nunca había visto así. Eh... A ver, luego checamos eso a ver qué tal, eh. Porque tengo mis dudas en esa parte del juego. Ok. Ok. Ok, no tenemos por aquí nada. Dios mío. Dios mío. Oye, de hecho, ¿para qué son los jesqueros? Se utiliza para encender fuentes de luz en el entorno. A ver. A ver. A ver, ¿pruebo con algo? A ver. ¡Ah! 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 Ya entendí. Vale, entonces tengo que utilizar varias veces este mi... ¿Hay temblor o qué? Dios mío. El lugar está embrujadísimo, de veras. Dios mío. Leña. Hay que echar un pollo ahí. Carnita asada. Mmm, qué rico. Ok, otro jesquero. Ven con papá. Y una escoba. Para porrearlos a todos, hijos de su madre. Con la escoba mágica puedo porreámelos. ¡Fuera! Ok. Vámonos. De acuerdo. Ah, ¿qué es esto? Aceite. El farol consume aceite cuando se enciende para añadir... ¡Ah, cabrón! ¿Cómo? Yo pensé que era infinito este güey. Ah, entonces... No, entonces sí. Entonces... Combustible. O sea, esto. ¡Ah! Entonces sí. Entonces sí. Hay que conseguir más aceite. 19 de agosto del 1839. Me gustaría poder preguntarte cuándo recuerdas. No sé si quedará algo después de tomar este... No tengas miedo, Daniel. No puedo decirte porque debes saber esto. Elijo olvidar. Intenta encontrar consuelo y fuerza en ese hecho. Existe un propósito. Eres mi última esperanza para poner las cosas en su sitio. Si Dios quiere que el nombre de Alexander de Brenneburg te seguirá produciendo ira, si no es así, esto sonará horrible. Ve al centurio interior, busca a Alexander y mátalo. Su cuerpo es viejo, iba y débil. El tuyo es joven y fuerte y no será rival para ti. ¡Ámonos! ¡Soy bien mamado! No detrás de Daniel para mi simila. Una última cosa. Una sombra te persigue. Es una pesadilla brillante que rasga la realidad. Lo he intentado de todo y no hay forma de defenderse. Tienes que escapar de ella mientras puedas. ¡No me digas! Ah, entonces hay un fantasma. Rendimiento... Rendimiento... Redimemos ambos. Daniel desciende las tinieblas donde te espera Alexander y mátalo. Tú y yo interior. Daniel. Daniel. Ok, o sea que... Por lo que estoy entendiendo, nuestro querido protagonista Daniel... Dejó... Se dejó una nota a sí mismo mientras se tomó una especie de alcohol o poción o no sé qué. Esto está roto. Ok. De seguro se le tiraron esto. Desgraciado, no me invitaron nada. A la fregada. A la fregada. Oh, ¿y eso? Ok. ¡Oh! Como Harry Potter. Nice. Ojo, la música, eh. Festíbulo. De acuerdo. ¡Oh! Ok. Ok. Pues... ¡Ah, caray! ¿Qué pasa? Alexander, ¿está dentro del castillo? En cierto modo, ven a traer la lámpara. Has estado en la refinería, ¿no? Ok. Creo que no. ¿Estás conectado a cómo lo has llamado? El santuario interior. A mi misma preciada cámara, Daniel. Y está en mucha más allá de la refinería de... De hecho, está debajo de la misma piedra de Brenneburg. Ok. De Brenneburg. ¡Ay, no manches! Bueno, al menos puedo pasar por aquí. No, resistente maleable no se puede romper con las manos ni con herramientas. No manches. ¡Ay, wey! Pues entonces, ¿cómo le hago? Bueno. ¡Oh! A ver, por acá. A ver, con esto corro. A ver, esto debe... ¡Oh, no! Vámonos. ¿Seré libre? Lo sabía. No seré libre. Claro que el juego no me lo va a dejar. Hasta hace sonidos bien asquerosos, dirá. ¡Qué asco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Asquerosa mon... ¡Monstruosa! ¡Ay, guácala! ¡Insactos! De acuerdo. No, pues... Ya iniciamos bien por aquí, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, gente. Si les ha encantado este increíble capítulo de Amnesia The Dark Descent. Suscríbanse. Dejen su hermoso like. Y ya nos veremos para el próximo capítulo de esta increíble nueva serie. Y sin más que decir. ¡Ahí nos vemos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pop!